La elevación de tronco es el ejercicio que normalmente llamamos abdominal. Bueno, pues bienvenidos al mundo de los abdominales. Os voy a dar unas recomendaciones para que los hagáis de forma correcta y no tengáis ningún problema de haceros daño en la espalda, en el cuello y demás. Que hagáis un abdominal correcto y cuidando vuestra posición corporal. Partimos desde la posición de tendido y como siempre, importantísimo que hagamos una retroversión de pelvis correcta, acordaos. Tensamos el músculo transverso abdominal, concentramos los glúteos, esa tripa hacia el suelo, de forma que quede el lumbar, la parte lumbar de la columna, totalmente pegada a la colchoneta y no entre la mano, no haya ningún hueco entre la espalda y la colchoneta y mi mano no sea capaz de entrar en ese hueco. Desde aquí apoyamos la cabeza, que es lo primero que se va a elevar. Elevo la cabeza y llevo la vista a mi ombligo. Fijaros que es importante no elevar la vista en ningún momento. Si elevamos la vista o movemos la cabeza hacia arriba de forma que la separación entre mi barbilla y mi pecho sea superior a una mandarina o una fruta pequeña, ya nos estaremos haciendo daño en el cuello. ¡Vamos! 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 Y ya está. Bueno, vamos a adoptar la posición inicial. Fijaros, con las rodillas flexionadas vamos a adoptar la posición inicial desplegando la columna sucesivamente. Empezamos a descender la columna en forma de C y la primera vértebra que va a hacer contacto con el suelo es la última vértebra lumbar. Una vez que las vértebras lumbares hacen contacto con el suelo empieza a tocar la zona dorsal de la espalda y por último las cervicales y la cabeza. Extendemos los brazos. Esperad que me ponga bien en el centro de la cámara, que me veáis bien. Y una vez que estoy perdido, acordaros siempre, en todo momento, de tener una buena retropresión de pelvis. Apretamos el abdominal transverso, concentramos la fuerza en los glúteos. Eso, con las rodillas flexionadas, va a provocar que la zona lumbar, como siempre, se aplana, se acerque a la colchoneta, de forma que mi mano no puede encontrar hueco para entrar por la zona de la espalda, la zona lumbar. Ahí. Extiendo brazos, desde aquí, cojo aire y empiezo a soltarlo. Fuerte retroversión. Lo primero que levanto es la cabeza. Y una vez que levanto la cabeza, rápidamente la vista busca el ombligo. Y mantenemos la vista ahí. Si eleváramos la vista o la cabeza, aquí están sufriendo mis cervicales. No, cuidado, siempre la vista al ombligo. La barbilla, aproximadamente una distancia de una mandarín o una fruta pequeña de mi pecho. Desde aquí continuo la elevación. Empiezo a levantar las vértebras dorsales, vértebras lumbares, la espalda en forma de C. Bajo, cojo aire. Expulso, apreto el abdominal. Arriba, cogemos aire. Expulsamos el aire. Aprieto fuerte el abdominal. Arriba, cojo aire. Retroversión del pelvis. Fuerte apretón abdominal. Arriba. ¿Cómo hacemos el ejercicio más intenso? Fácil. Extendemos las piernas. El brazo de palanca aumenta. Y tendremos mayor intensidad en el ejercicio. Aquí os va a ser difícil que no haya ningún huevo lumbar. Pero lo importante es que siempre os sintáis sólidos en el abdominal. Fuertemente apretados. Fuertemente apretados. Fuertemente apretados. Brazos atrás. Cojo aire. Empiezo expulsarlo. Arriba brazos. Arriba la cabeza. Arriba dorsales. Concentro abdominal. Expulso el aire. Cojo aire. Espalda en forma de C. Los lumbares tocan en la colchoneta. 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 Cabeza. Expulso el aire. Arriba. Espalda en forma de C. Adelante. Cinco, ocho repeticiones. Ánimo. Amén.